La siguiente, la policía detuvo en Vallupar al sospechoso de acabar con la vida de Samir Andrés Romero Londoño, conocido como Diomedes. El presunto homicidio es Luis Alberto Batista Ribón, quien fue aprendido en el marco de un operativo desarrollado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El crimen el lunes 1 de agosto, en la carrera 4ta con calle 17, el barrio Carmen de Vallupar, cuando el abroxizo llevaba a hacerle arreglos a su motocicleta. De repente fue abordado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. El particular desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras le propinó varios impactos hasta quitarle la vida. Samir Andrés Romero Londoño fue dejado a impusión de la Fiscalía para que responda por el delito de homicidio.